Desde Unirío TV, la televisión pública universitaria, nos sumamos a esta jornada nacional de protesta para visibilizar lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad de Río Cuarto con la movilización que prácticamente ya está finalizando. Está nuestro compañero Erwin Rivero González en el centro. La Paula está en etapa de finalización de esta manifestación que la verdad fue más que importante, como decíamos. En este momento hubo un retorno a la Plaza San Martín para empezar el proceso de desconcentración y en este momento estamos con Guillermo Ashworth de la Asociación Gremial Docente. Guillermo, comentanos cuál ha sido la importancia de esta manifestación. Enorme, enorme. Hace muchos años que no se veía una manifestación tan importante como la que hoy tuvimos acá. cuadras y cuadras repletas de compañeros docentes, no docentes, de alumnos, estudiantes de la universidad y gente de la ciudadanía que yo me he encontrado mucho que se me ha acercado a saludarnos, a saludarme y a felicitarnos por esta marcha que no son personas que están en el ámbito de la universidad. Así que ha sido para nosotros una marcha enorme, una alegría muy grande y necesitamos una alegría muy grande para combatir la tristeza muy grande que hoy tenemos por este embate sobre las universidades nacionales. ¿Cómo considera que continúa la lucha por estos asuntos o por esta generalidad de la educación pública y la universidad en particular también? Bueno, nosotros creemos que primero, en primera instancia, con la unidad. Manteniendonos unidos todo lo que ha sido el claustro docente y sumando a otras organizaciones de Río Cuarto que han participado también. Primero la unidad. No hay lucha que se pueda ganar si no hay unidad. Eso estamos convencidos. Las peleas de los dirigentes son de los dirigentes, pero no son ni de los trabajadores ni de los estudiantes. Nosotros podemos revertir o ponerle un freno a este embate sobre las universidades públicas desde este lugar, desde la lucha. En la calle, unidos, luchando fuerte y con mucha alegría. ¿Considera que esta situación que se manifiesta de amenaza a la universidad pública es solo sobre la universidad pública o también es sobre diferentes ámbitos debido al modelo económico? No, no, no. Es la universidad pública, es el INTA, o sea, el Instituto Nacional de Tecnología Propecuaria, es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Son los lugares donde se desarrolla también conocimiento y sobre todo el desarrollo tecnológico. Y también es el Ministerio de Ciencia y Tecnología que le redujo el presupuesto, que pretenden congelar las plazas de los investigadores. O sea, todo lo que tiene que ver con un desarrollo tecnológico y desarrollar conocimiento, que eso es lo que nos puede garantizar de alguna manera soberanía. Muchísimas gracias, Guillermo. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Guillermo, a su orden de la Asociación Gremial Docente, enviamos para pantalla libre. Erwin, ¿cuál es la visión tuya como periodista, pero también como estudiante que se ha formado en esta universidad pública de esto que está ocurriendo en este momento? La verdad es que realmente es muy positiva la manifestación de una contundencia realmente importante, también para lo que es habitual en las manifestaciones de nuestra ciudad. Y destacar eso, la participación de actores extrauniversitarios, que, como decíamos, más institucionalizados, mencionábamos algunas agrupaciones, partidos políticos, pero también de ciudadanos que, si bien no pertenecen a alguna organización, se han hecho presentes aquí en esta marcha. Bien. Hacíamos referencia hace un momentito, nada más, como Unirío TV se ha apostado con su tecnología, con sus cámaras, con sus recursos humanos para hacer visible esta tarea conjunta de la comunidad universitaria, este reclamo conjunto de la comunidad universitaria. Sí, la verdad es que es un esfuerzo de producción, pero también es una obligación como canal público, como señal pública y, como muchos de nosotros, o por no decir todos, graduados, formados y trabajadores, obviamente, de la universidad pública. Gracias, Erwin, por tu trabajo. Impecable. Sabemos que por allí se complica con tanta gente, con tanto movimiento y, sin dudas, estuvieron allí atentos para participar y formar parte del Pantalla Libre. No, muchas gracias a ustedes y también reiteramos las disculpas por estas cuestiones técnicas, de sonido, por allí que dificultan la comunicación y las disculpo, por supuesto, a la audiencia. Gracias, Erwin. Hasta luego. Gracias a los equipos, por supuesto. Gracias, Erwin.